Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en el punto de Jessica, el creador literalmente de este punto con ese nombre. Melvin, hola amor. Hola señores, ¿cómo están? Jessica. Bien, viéndote contento aquí. Ay, sí, Jessica. Y comprendas. Mira, él de... Te veo muy feliz. Ay, bastante. Miren, quiero felicitar a un colega que nunca había visto personal, a Michael. Michael Lloba. Claro, gracias Michael, primera vez que te veo personal. ¿Sabes qué? Hay que tener cuidado con Michael. ¿Por qué? Porque yo también a él, cuando yo estaba raneando, le dije a Michael, ayúdame a entrar a la opción 13. Y me dijo, aquí no hay nada. Ay, no hay nada. Yo le dije, yo estoy aquí esforzándome donde topo, aquí no hay nada. Pero mi chivateo le mandó todas las conversaciones mías a topo. Mira, ya que él menciona la palabra abusador. ¿Qué pasa, Michael? Michael, pero eso es antiético, Michael. Yo le estoy diciendo aquí personal, mi amor. Mira, ya que tú trabajaste donde topo, vimos que María Villalobos sale del programa de él. Sí. ¿Sabes cuáles fueron las razones? Cuéntanos la verdad. ¿Sabes? Topo es muy buena persona, lo que pasa es que a veces él, es como yo, que actuamos por impulso, pero yo en lo personal me retracto y pido perdón. Topo es muy orgulloso y por el orgullo cada día más está para atrás. Es la realidad. Pero en qué pasa, María Villalobos, bueno, porque es que coge muchos piques, le dice cosas a las mujeres, le falta el respeto y hay mujeres que no lo aguantan. Eso no es, eso es que ella no la dio y punto. Pila de truco y sin nada, porque la sacan de todos los programas. No fue bien respetuoso. Sí, pero que a veces hay mujeres que no cogen la presión así y no se lo llevan a nivel de chelcha, lo cogen personal. Pero ella estuvo diciendo, Melvin, en su cuenta, que le agradecía ir a Cristian Casablanca y que iba a extrañar a Camila Cienfuegos. Y no mencionó a Topo. Bueno. O sea, sí lo taguió, pero dijo todo tiene su final. Puede ser que ella y el señor Cristian hayan hecho algo fuera de la plataforma. Porque tú sabes que a él le gustan las baratas. Venezolanas y algunas, no todas, no todas. Cuidado. Venezolanas y colombianas, algunas son baratosas y ustedes no lo saben. Ahora, hablando de situación de Venezuela. Ajá. Tú eres venezolana. Sí, estoy esperando que termines de poner de huevo. 100% venezolana, mi amor. Miren, la inmigración en este país sí se sabe que es un golpe fuerte para la economía dominicana. Vi un influencer o llamado influencer humillando a las mujeres colombianas y también venezolanas. ¿Cuál influencer? No lo voy a mencionar porque no lo voy a dar para yo aquí. No, no lo voy a mencionar. Déjame desarrollar. Desarrolla la idea, pero tienes que mencionarlo para poder entender. El problema migratorio, tanto de Haití, lo mismo que se le exige a los haitianos, se le exige a las colombianas y venezolanas. Porque estoy seguro que tanto Jessica como Génesis pagan sus impuestos aquí. Si tuvieran ilegalmente, no tuvieran la posición económica que tuvieran ahora mismo, ni tuvieran la popularidad y el respeto que tienen. Si Jessica fuera ilegal, yo estuviera en contra de su manejo porque no está cumpliendo las leyes dominicanas. Pero pregunta para poder entender el contexto del oyente. Sí. ¿Quién dijo algo en contra de los extranjeros? Hay un influencer que subió una paginera y también actriz diciendo que las venezolanas vinieron aquí y los venezolanos y los colombianos... A hablar, a llenarse, a hablar mal de los influencers de la República Dominicana. ¿Pero quién dijo eso? Una persona. ¿Es el que trabaja con Johnny Estrella y ese? Yo creo que sí. Una persona que no lo quiero mencionar. Sí, mira, yo lo vi. Cuando termine, aquí te lo voy a mencionar. Mira, mira, lo voy a explicar porque yo también lo vi. Él es maquillador. Él trabaja con Ellis Mesa. Sí. Ellis, él te está haciendo mucho daño. Sí, él ahora está llevando a Johnny... ¿Cómo se llama? Es Robinson. Está llevando a Johnny a los hosts. No, no te puedo creer. El que le busca la salida a Johnny, habla claro. No, eso lo estás diciendo tú. Pero yo conozco un negocio. Él también es bailarín y todo lo demás. Él tuvo un problema no hace mucho en Monteplata. Sí. Él tiene una abertura del pecho abierto. Claro, porque lo iban a matar. Es correcto. Por un negocio. Exacto. Y llegó a un hospital. A este que está aquí me llamó para que lo ayudara. Yo estaba en Madrid. Tú también sabes a quién llamaste. ¡Te lo dijeron a matarte! A una figura política que también te ayudó. Y ahora estás diciendo que somos unos malagradecidos y todo lo demás. Hipócrita. Mira, Robinson. Por eso es que ni siquiera en Monteplata te quieren. Entonces, ¿qué es lo que sucede contigo? ¿Qué, Robinson? Él se llama Robinson. ¡Ladrón! Entonces, ¿qué sucede? Él amaneció, no sé. No sé si... De responsabilidad de Melvin, su comentario. Sí, de mi responsabilidad. Soy mayor de edad y pago impuesto. Sí, porque él ha hablado muy mal también de Melvin y de mucha gente. ¡Haz que no veamos! Él ahora... Y de hecho, en una oportunidad, no hace mucho, este muchacho, Ariel Santana, dijo... ¡Qué extraño! Que vemos a Johnny Estrella ahora siendo host en el interior del país. Me parece... Eso lo dijo Ariel. Nos parece extraño porque ella como que no entendía el tema de los host. Mi amor, te voy a dar el número... Y él es el que está haciendo ese trabajo. Te voy a dar el número de la secretaria de ese funcionario. Para que te ayude con esas conexiones. Exacto. Mira, pero yo estoy impresionada porque yo lo conocía. ¿Qué dijo él de la Venezuela? No, él dijo que estaba harto... De que ustedes vengan a este país... De que las venezolanas y venezolanos y extranjeros que deberían irse cada quien para su país porque él está cansado de que estén hablando de los famosos... Él no es influencer, primero. Él no influencia ni siquiera las calligas que tienen por acá en su casa. Habla, si tú eras dura, Jessy, que hay genes y váyanse para Venezuela a luchar contra Maduro. Si ustedes son duras. Ok, ¿y dónde él dijo eso? En su cuenta y la subió y la regó. Y una de las muchachas que trabaja con ella también lo repartió. Y una vieja chismosa que lo compartió hoy. Mira, yo estoy impactada porque yo lo conozco. Él, tú lo conoces. Yo lo conozco y hace muchos años cuando yo comencé a hacer los hosts, él era amiguito mío porque trabajaba en telemicro. No, 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 no. Trabajaba en telemicro y él me acompañaba a los hosts porque yo normalmente cuando iba a los hosts se le decía a mis amistades. Pero con el tema de las venezolanas yo estoy cansada porque... Perdón, perdón, mi amor, perdón, rapidito. Mi amor, mira, él le ha ido a afogar a ti varias veces. Sí. Él ha ido a varios programas. Lo invitan. Yo te lo voy a enseñar ahora. Él ha ido a todos los programas. Pero mira, con el tema de las venezolanas y las colombianas yo estoy cansada porque al final entiendo que nadie sale de su país por convicción propia. Si tú sales es porque realmente tú quieres superarte y entiendes que hay cosas que lamentablemente en Venezuela no se pueden dar. Y abusar con el tema de económicamente con las personas creo que está mal porque yo entiendo que todos somos merecedores de tener un pan y trabajar y hacer lo que a nosotros nos gusta. Que uno le llegue más rápido que otro, eso no significa que tú estés haciendo mal el trabajo o que tú te tengas que ir a tu país. Es una falta de respeto. Y que tú tengas los atributos para lagarte a otra persona. Esos son... Ahora, ahora, yo ahí lo voy a poner claro. Mire, mira, cuando Rubin se dice lárguense para su país y todo lo demás. Primero te votaron a ti de Monteplata. Vergüenza te debería dar. Debieron de matarte. No, no, no. Eso ya es un tema que estuvo a punto que hasta Burundanga le consiguieron. Ahora, ese es otro tema que es muy delicado y yo manejo toda la información porque de las personas que le mandó medicamentos al hospital y que se movió como Abel Enrique fue yo. Y yo soy de Venezuela. Ahora, tú sabes por qué no se te va a dar. Porque tanto Génesis como Jessica y todas las que están aquí trabajando en los medios tienen un estatus legal. Son residentes, pagan impuestos, tienen empresas. Claro. Entonces, es muy ignorante de tu parte porque yo soy nacional dominicano y tu jueguito conmigo no va a salir. Porque más fácil sales tú. Bueno. Si no preguntas a los chale Mariotti. Ahora, te voy a decir una cosa rápidamente. Que Mari... Cuidado con Chal. Exacto. Amigo mío. Amigo mío, yo sé lo que te estoy diciendo. No. Pues yo tengo los pelos en la mano. Pero con la gente malagradecida, yo no me las llevo. Y Honey, te está haciendo daño. Honey, Smile, Gregorio, Estrella Hurtado. Bueno. Él te está haciendo daño. ¿Qué duela? Atención, Marta Heredia. Ajá. Suelta ese saco de sal. Mi amor. Porque a él lo tenían escondido porque lo estaban buscando. Oye. Bueno, vamos a seguir con otros temas. Melvin. El café tiene algo, Jessica. Definitivamente. Que le vuelva la jimpeta, Honey. Oye, mira. Melvin, ¿viste la foto de DJ Sammy? Sí, claro, claro. No, yo siempre la he visto. Siempre. ¿Cómo que tú siempre? Sí, sí, siempre, siempre. ¿Cómo que tú siempre? Sí, sí, eso es real. Eso es real, sí. Sí, sí, pero como siempre. Pero tú lo has visto. No, no, pero es real. Ay, no, muñequesada. No, 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 eso es real, sí. Pero como tú sabes. No, no te puedo decir, pero sí es real. Oye. ¿Quién no lo puede decir? Sí, pero es real. Bueno, pero las exnovias hablan ya, Carlos. Hay videos. Y van a salir pronto, pero dime tú. Bueno, ¿y qué otro urbano tú has visto más fotos así parecidas? Bueno, aquí estaba uno. Ayer era. Ayer, Liro Chat. Sí, sí, que lo conozco también de Villa Duarte, que yo viví en Villa Duarte. Vendí de esa entrevista. Y ya tú sabes que eso arrasó allá. Liro arrasó allá y dime tú, no puedo calentar. Lo de Liro ya no tiene nombre. No, allá y aquí, tú sabes. No me puedo calentar con Liro porque es mío también. No, no, pero Yelida. No le entra todo. Pero Yelida lo certifica. ¿Cuándo sabes? Melvin, tú dices que él le entra todo. Tú has probado. Bueno. ¿Has probado ese cuerpo? Yo no sé. Yo nada más te digo que él es un joseador. Si no, pregúntale el esfuerzo que está haciendo para comerse a la patrona. Pero es un esfuerzo grande. ¿Qué pasó? La patrona no hay que hacer esfuerzo porque esa mujer es muy bella, espectacular. Exacto. No, pero tú eres fuerte. Pero Mejía, hay que cortarte la cabeza nada más. Mira, la patrona no está casada. La patrona no está con ellos. Y tiene su pareja. Ella está casada con la vida y con la calle. Con la vida y con la calle. Pero la patrona no está casada. Melvin, en algún momento, ¿te has comido algún urbano? Uno, ¿no? Varios, varios. Pero no te lo voy a mencionar porque son códigos. No soy como las mujeres que tiran a la gente para adelante. Ah, mira, fulano me tira. No, yo me como lo que yo quiera a nivel de música urbana. Pero no lo tiro. Y cuando tengo el dedo bien metido, me ayudan y me lo sacan. Mira, yo quiero que tú le mandes un consejo a Tecachi porque ahí está un video viral donde él se ve que supuestamente, porque no sé si es ella, la joven tenía una capucha. ¿De quién dice que es ella? Sí, sí es ella porque ella subió un video. Ah, ok. Y subió, Jessica, perdón que te interrumpa. Génesis me estaba mostrando ahora mismo. ¿Se ve la cara de la Bloomberg? Sí, claro. No, y ella subió un mensaje para Tecachi. La Bloomberg estaba atrás de él primero y después se puso al frente, justamente al frente. Pero antes de pasarse, obviamente se ve la cara de ella. Lo que pasa es que estaba totalmente tapada con una capucha y un sueldo. Pero ¿y por qué le dio? ¿Por la bola o por cosas de mujeres? ¿Por qué fue? No tengo idea, pero le estás dando una mujer. No, no se puede. Lo que se pudo ver en el video es que ella como que lo mueve. O sea, como que lo puja para el lado. Sí, pero subió un forcejeo. Dice la Bloomberg en su cuenta. 69, los niños malos te esperan en RD. Arroba Benjamín el flaco. Dile. Pero ¿qué haces ahí con ella? Es que lo viene. O sea, ¿qué haces ahí con él? No tengo idea. ¿Eso le pasó por la bola? Todo el mundo ve la Bloomberg con todos los famosos y nadie sabe. Es lo que te digo. Bueno, ¿a qué se dedica ella? No, porque ella vende fiestas. Ella es promotora. No, no, señora. No, no, no. Ella es promotora. Ella es promotora. No, no, no. Ella es promotora. Yo la conozco a ella. Yo también. De hace mil años. No, déjame mencionar también aquí que ella es de las pocas influencers de RD, pero ubicada en Estados Unidos. Que rompen. Yo le voy a estar jugando de respeto. Que por cierto, que por cierto, muy amiga del César Abusador y Figueroa Agosta. Son muy amigos. Dicho por mí, porque lo vi con mis ojos. ¿Eh? Sí. Son muy amigos. Pero César Abusador es amigo mío. Pero, pero, te digo una cosa. ¿Qué es el amigo mío? ¿Qué tiene que dar? Pero, perdón también, amigos míos. Y cuando yo le decía, ayúdame, no había, pero es mi amigo. Ah, no, a mí sí. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Ay, no, ay, no. Café, café. ¡Café, café, por favor! Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica Augusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en pulso.